ok señores y señores en esta ocasión vamos a hablar de algo un poquito diferente vamos a hablar respecto a las luces y cómo manejarlas en DMX de una forma computarizada y como siempre de una forma muy barata y muy sencilla bueno como todos sabemos pues allá abajo tenemos las yo utilizo las Slim Part de Chauvet las Slim Part 56 y aquí tengo una Moving Head es de Chauvet Intimidator Intimidator Spot LD150 bueno son unas luces pues muy baratas muy económicas y muy eficientes a mí me encantan cómo funciona bueno esto es muy sencillo este yo utilizo el este programa se llama FreeStyler ahí podemos ver cómo lo voy cambiando yo de color aquí y cómo va cambiando color afuera déjenme agrande un poquito la pantalla de ésta no puedo vamos a pasar aquí para que vean cómo le vamos cambiando de color es una forma muy sencilla y muy práctica y muy rápida de poder manejar las luces al igual que las Moving Head aquí podremos ver vamos a seleccionar seleccionó las dos porque no sé cuál exactamente tengo ahorita podemos ver cómo la voy moviendo la puedes mover puedes hacer tus diferentes como se le llaman tus diferentes escenas por decirlo así miramos arriba donde lo está empujando aquí mismo también puedes cambiar los gobos puedes cambiar los gobos y bueno puedes manejar todo todo tal y como si fuera un control dmx normal excepto que es por computadora bueno la pregunta del millón como siempre digo pues ya hay muchos djs que ya lo saben hacer y hay muchos que aún no y para los que aún no pues para ellos es este vídeo porque he decidido empezar a compartir todo lo que yo hago porque así como como los que están empezando pues alguna vez yo empecé y también busqué información y hubieron este djs que también a mí me dieron muchos tips y ahora yo quiero yo quiero regresar este favor no a los mismos djs porque obviamente ellos saben mucho más que yo pero si a los que están empezando que alguna vez yo empecé me inspira a hacer esto dj johnny por cierto un saludo por ahí que éste posteó un vídeo hablando respecto a los djs los beginners a los que están empezando en el mundo de la música del dj del sonido y todo pues éste me gustó mucho su vídeo puesto que hay algunas personas que han puesto vídeos en youtube hablando mal de ellos que no que si no los puedes hacer que no lo hagas que no bajen la reputación de los djs y todo no 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 yo yo no comparto esa clase de vídeos porque todos yo siempre he pensado que todos merecemos una oportunidad y así como los nuevos pues algún día nosotros también lo fuimos y algún día pues empezamos en alguna parte quizás empezamos igual o peor que ellos pero bueno algún día ellos se van a ser profesionales quizás más que los que ahorita nos hacemos llamar un poquito profesional no está diciendo que yo soy profesional yo aún sigo aprendiendo mucho de los demás pero lo poco que sé pues aquí se los voy a compartir bueno como siempre lo he dicho hay unas hay un millón de formas como como lograr hacer esto por supuesto este invirtiendo muchísimo dinero en esta ocasión déjenme les comento cómo es que yo lo hago de una forma muy sencilla necesitas un interface el cual es este aparatito de aquí es el que yo utilizo que tenemos el cable que se viene conectando a la computadora el interface te permite conectar tu dmx hacia la computadora este programa es gratis se llama free styler aquí puedes ver el nombre si lo quieres buscar por internet es gratis y si tú quieres pues dejar una una donación cuando tú lo bajas pues tú lo dejas pero pero es esa conciencia de cada quien no para este programa no se necesita una gran memoria ni una gran computadora como ustedes pueden ver pues yo utilizo una una pequeña una y ser que es cierto es es pequeña y estoy por cambiarla pero por el momento pues me está funcionando bien y no veo la prisa bueno empecemos por el inicio el interface que utiliza es este de ente se llama open dmx usb ustedes lo pueden encontrar ahí está la página también lo pueden ver se llama ente.com o ente.com ahí lo pueden copiar este interface es muy económico lo pueden encontrar incluso en ebay por por 60 70 dólares lo que tienen que tener en cuenta es que tienen que comprar este adaptador puesto que este interface es de 5 pines aquí y el que regularmente se utiliza en eeuu no sé quién que otras partes del mundo es de 3 de 3 pines no tengo alguno aquí disponible pero bueno entonces compran este otro adaptador esta parte de aquí que les cuesta como 5 dólares en total vienen vienen gastando unos 70 75 dólares este ya viene con este respectivo cable y si no pues también lo pueden comprar por un par de dólares en cualquier tienda de electrónicos o de computadoras el programa es gratis y es muy sencillo de usar déjenme les lo cierro aquí está aquí ven el logo así es como se ve freestyler aquí lo está abriendo la razón por la cual estoy compartiendo esto vuelvo a repetir es que algún día alguien me explicó y así como alguien me explicó y me enseñó yo lo quiero explicar y lo quiero enseñar a los que a los que quieran aprender en la forma como lo puedes le das será aquí donde dice agregar o remover fixtures los fixtures son las luces en este caso aquí puedes ver todo el listado de las marcas american dj antaria polo aztec y un montón que yo no tengo ni la menor idea la menor idea las luces que tú tengas pues ahí las puedes conseguir y si no están ahí simplemente busca online la clase de luz que tú tienes y buscan el fixtures y ahí te lo dará este creo que aquí como pueden ver son las que yo utilizo no tengo muchas luces de hecho este estoy invirtiendo en más señores pero aquí puedes ver todas mis luces 1 2 3 4 5 6 7 8 slim part que tú las vas agregando si tú tienes 8 le das clic en la slim part y los agregas y el automáticamente automáticamente les busca el 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 canal por ejemplo la primera puedes ver aquí la primera me hago ocupar del canal 1 al canal 7 entonces tú en tu en tu slim part vamos a tomar por ejemplo este tu slim part ahí donde dice canales le das este bueno ahí la dejas en el canal 1 la segunda como podrás ver aquí ocupa del canal 8 al canal 14 a tu segunda slim part le vas a poner canal 8 es donde va a empezar a tu tercera slim part a tu tercera slim part va a ocupar del 15 al 21 y así sucesivamente vas poniendo todas tus luces una tras de otra tengo un par de jellyfishes aquí las la última que tengo aquí es esta la intimator LED spot 150 esa dice que me va a ocupar perdón por la tembladera bueno del canal 74 al 84 entonces esta debería de estar en el canal 74 ahí está y bueno ya que las hayas agregadas agregado todas simplemente las seleccionas en este caso yo tengo esta aquí la buscas aquí esta es la lámpara la enciendes bueno ese es el ahí está ahora le das el color un color ahí está como podrás ver ahí encendió estas las puedes tu dirigir a donde quieras con esta otra opción es como que fuera un joystick o un una palanquita de control remoto o algo así las puedes ubicar a donde quieras aquí están los gobos en este caso yo no los tengo seleccionados pero también te da la opción de ponerle los gobos ahí como podrás ver ahí lo voy cambiando uno por uno o que estén o que estén o los colores colores dobles bueno las slim parts en este caso no sé cuáles tendré aquí para eso las vamos a seleccionar todas colores para no estar buscando una por una ahí están bueno vamos a que tal ahí está te da todos los colores simplemente a un clic como podrás ver déjame a ver si logro alcanzar las dos vamos ahí está miras como voy cambiando los colores se hace mucho más sencillo que en vez de estar mezclando los colores simplemente tú ya los ves cuál va a ser o si no prefieres tanto así le puedes dar aquí esta opción y te las da así o simplemente los colores básicos rojo naranja amarillo verde un poquito más verde otro poquito más verde bueno azul morado o el blanco es un programa muy sencillo y de esta forma pues este con 75 dólares o un poquito más este tú puedes llegar a manejar tus luces por computadora algunas personas me habían estado preguntando cómo se podía hacer y bueno ahí está de hecho este yo pienso que sale un poquito más barato que comprar un control de los de los modernos de los buenos de los bonitos entonces para los que no sabían pues ahí está la información como siempre cualquier duda que tengan no duden en poner su descripción abajo o su pregunta en los comentarios o algún comentario también no olviden en suscribirse o dejarme algún comentario algún like a los que les gustó el video vuelvo a repetir este me ha inspirado DJ Johnny por su video este yo creo que que todos todos nos hemos vuelto un poquito selfish por decirlo así durante el paso de los años y no no pensamos en los que en los que vienen atrás de nosotros que yo creo que como se lo puse en un comentario a DJ Johnny yo creo que todos nos merecemos una oportunidad muchas veces se nos ha olvidado que todos empezamos en algún lugar y alguna vez todos fuimos nuevos bueno para los que les haya servido pues ahí está mi pequeño tutorial para los que no comprendieron muy bien no duden en dejar su comentario o si quieren que hagan un video más detallado pues con mucho gusto voy a buscar y encontrar el tiempo para poderlo hacer aquí está nuevamente el interface es un interface muy barato por menos de 100 dólares este tú lo puedes comprar online o en ebay o algo por el estilo y esto te hará la facilidad de poder manejar tus luces por computadora ahí estamos como siempre muchas gracias por el ratito de atención que me prestaron por ponerle atención a este video espero que les haya servido no olviden suscribirse y mucha suerte para el año 2013 un saludo a todos los DJs que están por ahí trabajando suerte hasta la próxima